Si, 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 simón, sin fin record, 2-0-1-4 De bajada y sin frenos caen en el primer round Mucho tempo, un poco blow, rimos de su caída Pero hoy no me importaría, preferiría darle al bop Con mi mom todo el día, real hipofón, melodía, fuck Policía desde siempre y por los siglos altos Ya tantos tontos son MCs, con crisis de flow escaso Arraso con todo a mi paso, no me alcanzas aunque corra Ellos nos quieren ver caer, sus horras nos echan porras Como las horas se acaban, se van quedando en el pasado La fama se les cae con el televisor apagado y se ha acabado ¿Dónde ha quedado? Tras tanto asuntos desocupados Desterrados del hip hop, yo me pregunto ¿Dónde está su programa? ¿Dónde está su puto circo? Termino de ramer intentando vender su disco Listos para el impacto, en el acto se van Caen, caen, cuando flows caen Se fuman, se fuman, se chuman, se caen Pues no duran, curan amor a la cultura Pero solo aportan basura, no maduran Duran ser de barrio, censuran su vocabulario Quieren hablarme de estilo, a quien lo vive de a diario No hay más fuera de horario, exporto pato auricular La fama es efímera, mi esencia no se puede comprar Mi esencia no se puede comprar Mi mente tiene demasiado flow que no controla Las letras salen solas, las manos como olas Por cacabolas vuelvo a tomar el micro Locaico, real cheap, ready to the fight Bro, guay, no loco, borracho de todo un poco Sofoco, sufoco, troco, siempre ando alegre Por más que se aferme a tumbarme de mi trono No quedo como encerro, ya por loco, puse y llenas de sangre De raza por vinagre, agrediendo tu moral Carnal, sea bien o mal, sigo una meta sin final Valpa al funeral a morgue, que los cremen no forjen Ni se fijen, que no dejen crecer antes de morir Sentado, prefiero de pie al frente y luchando Atacando, dejando mi último suspiro En la frase que voy encajando, partiendo, exportando Por toda la red, no ocupo comercializar Yo sí sé calmar mi sed, sé conseguir de comer Sin vender la cultura, sé de literatura, locura Flows, métricas y estructura Sé subir la temperatura, el volumen de tipo Bueno, Bolión, sé traficar de ilegalmente Por toda la región, asunto al Don Con Lo que aquí te armamos, no te cobramos Si ves, es otro pinche pedo, es una destrucción masiva Una vista alternativa, nativa mexicana Mente activa, progresiva, infectando como una plaga Fue día avanzada, elevada, lavada sea Este es el volumen 5 de lo que mi mente crea Y tumba el falso, cae, cae, va a decir al fracaso En trozos, como estos notan que caen en pedazos Somos soldados brazos, de movimiento Sin fin, re, que es lo que yo represento En un cuerpo común y corriente Está atrapada una mente Sigo dando frente Sigo pegando fuerte Sintiendo lo que hablo Sigo avanzando Y creíme Pensándote A sentirte Y domani Siamo noi Más Gracias por ver el video.